Música Por el camino del desierto el viento me detena Su aroma de colita no nada más de nadie Ella de lo lejos una luz en tela La hernia de Mecan Le vi por en la noche Ella estaba a la entrada y las campanas de sonar Y me dijo ya mi mismo de todo poder del cielo Ella se dio una vela y muestra del camino Soy voz del corredor y yo te dije diciendo Welcome to the Hotel California Such a lovely place Such a lovely place Welcome to the Hotel California Such a lovely place Such a lovely place Such a lovely place En cascada de la ciudad Hay una vela y mi esposa Tengo un camino de la luz Esta es una vela y tu luz Y me dice que la noche Hay una vela y mi esposa Y me dice que la noche También se dio una vela y tu luz Y me dice que la noche La noche Aquí la noche Dentro de la noche Y me dice que la noche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.